Y ahora si todos nos vamos a la pista Guapandeando porque llevó el baile de la iguana Y el legado sigue Los barreros su torteño Vamos a bailar Fuga Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que buena tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se meció Pero que bonito baile de la iguana Y esto va para mi compa Junior Herrera Y los hermanos Álvarez Marín A Mallorca es Pedro Álvarez Es Pedro Álvarez Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y desde Tejalpita la bella Para toda la raza guapanguera Esto Música Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tejuanas se salen a calentar En el patio de Tejuanas se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Música 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 Y ahora si toda la rancherada Vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando Porque llegó El Tlacololero Fuga Música 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 Esto va para toda mi raza, Jari Pellera, que bonito, hay para los hermanos de Pequilla, Rancho La Canela Y el legado sigue, Luz Barrera y su corteño, Fuga ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Y qué bonito, qué bonito, qué bonito! Seguimos brincando, bailando y levantando por la tera ¡Sícalo, mi raza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música Y se va el blacololero, pero se va contento, pariente ¡Eso! Y para que le bailen, este es el vaquero ¡Vámonos! Música Y báilale con los elegantes de Crea Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Pobre mi corazón Música Música Que suene bonito Música Música Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Música Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Música Por alegría raza Música A ver arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera Pelados Música A ver hermano, la raza de Zacatecas Música La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Música Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Música Música Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Música Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Música Música Y los hábitos Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Y hacerla feliz Despecho que quiera, y le entrego todo Puso recuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, pesos, lores y carnitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar para arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Y si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita Y esto es, extraño chiquitita El imparable de Guanajuato Eso Es cuestión que quiera, y le entrego todo Puso recuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, pesos, lores y carnitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar para arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Pero a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y no me da el honor de tenerla Y no me da el honor de tenerla Bailes y Joder Bells MX Con el esparador de Guanajuato Extremo Hoy no más Música Por ahí saludando a toda esa gente bonita de todo Guanajuato Y los que nos escuchan en los Estados Unidos Saludos para todos De parte del imparable de Guanajuato Extremo Hoy no más Y esto es Extremo Chiquitita Hasta la Unión Americana Y toda esa gente bonita Hoy no más Música 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 Y en ese momento Siguieron el verdadero terror Música 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 Y el saludo muy especial Música 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 Y agradeciendo a todos los compañeros Somos los del sabor hermosillo Música Música Amén Gracias por ver el video. 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 ¡Báilene mi primo! ¡Eso! ¡Báilene mi primo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dice más o menos así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas mi compa Mario ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Se va! ¡Semi Luigi! ¡Camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, solo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, solo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito Lo más bonito Lo más bonito Ojalá Ese porque me dejaste no te quiera, que no te quiera, más que yo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas Ojalá Que seas más feliz Te lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Yo te bendigo Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Pídeme Lo que quieras O escribir O escribir tu nombre Me devuelve tu amor Pídeme El silencio El silencio Lo único Lo único Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme 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 Las cosas imposibles Cómo olvidarme Cómo olvidarme De ti Pídeme Si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Gracias! 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 paquete que no podía cargar, caía y me levantaba, no lo podía acomodar, las mujeres en un lado me empezaron a gritar, órale Colón, órale Colón, levanta tu mancuerna que estamos de levantón, órale Colón, órale Colón, levanta tu paquete para cobrarle al señor. Pero que voy caminando y que me pego el resbalón, voy rodando de nalguitas al caer aquel cañón, caía y me levantaba, no lo podía acomodar, los borreros enojados me empezaron a gritar, órale Colón, órale Colón, levanta tu mancuerna que estamos de levantón, órale Colón, órale Colón, levanta tu paquete para cobrarle al señor. Esa no salameño, viejo, la sierra, ¡eh! Cómo, qué, 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 Música Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna para cobrarle al señor Música 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 No me olvides corazón que no me he ido Música 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 No me olvides corazón que no olvido Y eres más que un mal recuerdo Música Y si me olvidas corazón que empieza después Cuando estés cubierta de jamás Música 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 Y si me olvidas si me olvidas que maté un recuerdo grave Y nunca quise ser la piedra en tu zapato Y si mal rato que aquel día de ese pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los hábitos No me olvides corazón, que no me mido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después cuando estés cubierta de ganas No me olvides, si me olvidas llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No te olvides, porque nada más nos queda esta vida Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Ya estoy, tienes caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Y lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado No tal que malestar si ayer vivía sin ti No tal que malestar si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Acostumbrado a todos Llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado No tal que malestar si ayer vivía sin ti No tal que malestar si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Acostumbrado a todos Llorar y reír No tal que malestar si atr szynsito Spero da ver Tala ya no querés irte Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy oídido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Leche Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida fuerte, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, a bailarla con los ámila ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Desde que te conocí Te has vuelto parte de mi Vives en mis pensamientos cada segundo estás en mi Y es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad me llegó al corazón Y no lo puedo evitar Música Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Música Y amarte sin condición Hasta perder la razón Tu serie es mi adicción Música Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Y has convertido en mi más grande amor Música Música Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Música Me enamoré de ti Y sin condición Hasta perder la razón Tu serie es mi adicción Música Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Música En el alma ya no siento dolor Música Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo lo que me hace sentir Música Te has convertido en mi más grande amor Música Te has convertido en mi más grande amor Música 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 Música